y muy bien como ver chicos nos encontramos de regreso al canal estamos jugando nada más y nada menos que una partida bueno en realidad hay como cinco partidas que he puesto juntas y la verdad no sé cómo surgió todo esto pero entre un lobby y vi un montón de gente quejándose y cosas y de repente me di cuenta por qué y es que porque hay dos pro players nivel 240 200 300 y pico creo que hay uno que se acaban las partidas en dos minutos y es increíble así que me puse pico a pico con ellos a pelear las batallas con ellos y ver qué tan cerca estuve y estuve muy cerca termine en segundo lugar en varias de esas partidas tercero cuarto por ahí más o menos así que simplemente les quiero mostrar un poquito de arsenal vamos a volver a subir arsenal al canal definitivamente viene vuelve el arsenal y vuelve a otros jueguitos más de roblox así que si tienen alguna recomendación para otros vídeos de roblox o para cualquier otro vídeo que quieran que suba al canal déjenmelo en los comentarios y yo con gusto los voy a ayudar y lo voy a traer al canal si veo que hay mucho apoyo que hay gente dando likes a los comentarios de otros sobre diferentes juegos que puedo tratar de subir al canal y todo eso pues definitivamente lo haré así que bueno vamos a hablar a lo que vinimos hoy y es hablar un poquito de todo lo nuevo que se viene de lo que ha pasado en el canal mi regreso esto va a ser un poquito como el blog de regreso y otras cositas más que vamos a estar hablando de una vez y lo primero lo más importante hace hace dos semanas que subí el primer bueno hace más hace casi tres semanas de hecho hace 20 días porque lo subió el 323 a día que estoy grabando a subir el primer vídeo simplemente probando qué tal se veía una partida de fortnite en el pc 5 todo comenzó porque conseguí el precisión 5 y la portátil que estoy usando para mi trabajo descubrí que se puede usar para él para el roblox sin ningún problema así que decidí empezar a grabar otra vez partidas de roblo partidas de fortnite en el playstation 5 que por cierto estoy encantado de obtener el playstation 5 realmente me encanta muchísimo así que sé que es difícil conseguir pero si lo logran conseguir de verdad son fanáticos les recomiendo que lo compren porque realmente es increíble lo que se puede hacer y cómo se ven los juegos así que empecé a subir vídeos de tres semanas estoy encantado con el apoyo en los últimos dos semanas he recibido casi tres mil o cuatro mil views en el canal vídeos con mucho apoyo muchos like muchos comentarios aún así cuando son vídeos como por ejemplo el rachel and clan que lo estoy subiendo en modo serie cosa que no suelo hacer siempre suelo traer partidas individuales pero me gusta traer un jueguito de vez en cuando diferente como para calmar un poquito y no tener que abusar tanto de phantom forces o de roblox o de algún otro juego así que también estoy jugando el rachel and clan y una vez lo termine pasaré a otro juego que me pasaré también en partida para que todo el mundo lo pueda ver y disfrutar tal y como está ahora mismo entonces otra cosita interesante que he notado mucho es que he visto mucha gente dando el apoyo he visto gente comentando de otros juegos de ese juego y es algo que me alegra mucho me alegra ver que también puedo traer un poquito de variedad al canal y también lo van a disfrutar así que si recuerden siempre darle apoyo a los demás vídeos no tan solo a las partidas de roblox chicos para poder seguir trayendo contenido porque creo que una de las cosas que más me afectó la última vez que intenté volver a youtube intenté por un mes o dos fue el que simplemente todo el mundo quería ver phantom forces phantom forces phantom forces y no tenía el playstation así que no podía grabar nada más en el computador no soportaba nada más superior a eso así que realmente me rayé como dicen mis amigos de españa y no quería ya jugar phantom forces estaba muy cansado de roblox en general pero ahora tengo mucha variedad de cosas puedo subir un montón de cosas por el playstation que tengo y de hecho tengo cientos de juegos en playstation 4 así que los tengo aquí también que los puedo subir de carreras de boxeo de fútbol de baloncesto fps es juegos exclusivos de playstation mil cosas más así que eso es parte importante de lo que de lo que venía a darle la otra cosa que les quería mencionar que considero que es realmente importante es que ahora mismo se ha habilitado para los nuevos para mi canal de youtube y esto fue reciente para puerto rico no se había habilitado creo que fuimos de los últimos o los primeros este año de hecho en recibirlo pero a mi canal no se lo había dado todavía y lo recibí hace dos semanas la oportunidad de convertirse en miembro del canal algo muy muy importante te puedes convertir en miembro tengo tres categorías o tres tiers de suscripción está la de bronce que cuesta 299 hay una de plata que cuesta 54 99 hay una de diamante que cuesta 24 99 realmente chicos no tienen que suscribirse a ninguna no tienen que unirse a ninguna por decirlo así si les recomiendo la primera la de bronce porque realmente de acceso a los emojis que están increíbles que los van a estar viendo en pantalla ahora mismo son preciosos los mandé a hacer costos usando mi cara y unas cositas que quería adicional a los emojis tiene la insignia que les permite saber cuánto tiempo llevan siendo miembros en el canal las otras tienes incluyen cosas como los meses que los puedo mencionar en vídeos que van a tener contacto conmigo en mis redes sociales privadas que van a tener acceso a prioridades para contestar en los comentarios entre otras cosas también hay por ejemplo hay algunas que te permite cuando el chat se esté volviendo una locura en los directos poder ser poder entrar al chat exclusivo de miembros cosas increíbles que quiero traer al canal pero realmente si me quieren apoyar con una suscripción les recomiendo que cojan la de bronce porque la más barata les permite usar los emojis les permite tener la oportunidad de contestar mensajes con más prioridad para que sus comentarios sean los primeritos en ser contestados por mí en adición a eso les permite simplemente apoyar al canal apoyarme a mí y con el dinero que saquemos de eso vamos a estar haciendo sorteos vamos a empezar sorteando robux que es otra cosa que quiero estar haciendo pero también pienso sortear tarjetas de fortnite y otras muchas cosas más que me gustaría traer al canal próximamente y así darle la oportunidad a todos a que puedan participar de sorteos y todo eso y también usar el dinero de eso para mejoras al canal como una cámara buena un green screen para poder grabar bien y continuamos también trabajando para una nueva pc que quiero traer al canal quiero tener una pc gamer que ya estoy trabajando en ella estoy comprando las piezas poco a poco porque tampoco me puede ir a lo loco y gastarme tres mil dólares en una pc porque mi esposa me va a matar muy probablemente así que lo que vamos a hacer es que voy a traer voy a seguir trayendo vídeos en la portátil y el playstation mientras pueda mientras voy guardando suficiente dinero para comprarme quiero una computadora con una 3080 con una buena con un buen procesador para poder hacer directo sin tener que estar dios mío me pasa tal cosa no puedo hacer bla 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 eso es lo que quiero hacer es una de las cosas de mis metas para este fin de año además de lograr llegar a los 13 mil suscriptores chicos así que por favor vamos a suscribirnos al canal vamos a darle apoyo vamos a compartirlo con tu primo con tu hermano con tu tío con el que sea que le guste los vídeos de phantom forces o de roblox o de forma o lo que sea comparte el canal con ellos dile chequeate a mi amigo yo me loco a ver si te gusta los vídeos suscríbete si te gustan la verdad chicos sería lo mejor que pueden hacer por mí para ayudar al canal así que adicional a eso otra cosita que quería mencionar son los super chat los super seekers esos estarán disponibles para utilizarse durante los estrenos de vídeos que se harán todos los domingos los vídeos de los domingos van a ser siempre estreno para poder charlar con ustedes un poquito lo que dure el vídeo no es un directo en sí pero podrán charlar conmigo mientras yo voy contestando mensajes en el chat y todo eso adicional a eso en los directos van a poder usar el super chat y super seekers los super chats les permiten que su mensaje quede fijado en los comentarios en la parte de arriba de los comentarios por un tiempo determinado por de acuerdo a cuánta cantidad de dinero los hay tan baratos como de un dólar que simplemente les pone un background un fondo de color muy bonito en su mensaje y le permite que su mensaje sea como más visto en el chat adicional a los super seekers pueden enviarme cositas graciosas o cosas así y de una vez están apoyando al canal es algo también nuevo que vino con los miembros del canal así que realmente le quiero agradecer a todos por el apoyo y eso adicional a eso los sorteos vamos a estar trabajando dos sorteos al mes la manera en que va a funcionar es que el primer sorteo saldrá el día primero y terminará el día 15 el segundo sorteo saldrá el día 16 y terminará el día 30 o 31 dependiendo de cuando termine el mes vamos a tener dos sorteos no sé si los dos van a ser de robux al mes me gustaría que no me gustaría traer un sorteo de algo diferente lo que estoy pensando es sortear una clave de algún juego y el otro hacer de robux vemos qué tal funciona eso pero si tiene alguna sugerencia de cómo hacer esos sorteos pues déjenmelo saber chicos que yo con gusto con gusto me acoplaré tengo un presupuesto de más o menos unos 30 a 40 dólares al mes para gastar en eso en los sorteos solamente no tiene que ser solamente clave pueden ser clave baratas pues si es una clave barata pues puede regalar dos tres cuatro claves de algún juego que les guste que no sea una clave de un juego nuevo que salió y vale 30 dólares algo así pero puedo lograr hacer cositas así y trabajar un poquito con eso otra cosita que quiero mencionarles es acerca de los directos estoy haciendo pruebas todavía nada es seguro pero si lograra que todo funcione que todo corra de la manera que realmente quiero que se vea y quiero que corra vamos a estar teniendo directos todos los sábados a las 3 de la tarde hora de puerto rico el directo será más o menos de 3 a 6 de la tarde unas tres horitas de directo simplemente jugando como lo vamos a hacer pues todavía no estoy convencido de cómo lo vamos a hacer lo que sí sé es que vamos a hacer variados no todos los directos van a ser en phantom forces no todos los directos para hacer en roblox de hecho vamos a tener directos también que sean en el playstation 5 jugando quizás algún juego quizás forma y quizás apex call of duty warzone o algún otro juego más para no rayarnos siempre con lo mismo cuando esté jugando en el precisión puede que los directos sean un poquito más largo porque es más fácil todo y la computadora no sufre absolutamente nada mientras que cuando lo hago la compra computadora pues no es la mejor y estaba haciendo pruebas con resultados más o menos así que no estoy muy convencido pero sepan que si hacemos directo lo anunciaré por la página de la comunidad chicos así que recuerden visitar la página de la comunidad o activar las notificaciones de la comunidad para que les salga cuando pongo cosas ahí estoy poniendo que voy a subir próximamente hago preguntas hago encuestas de que le gustaría ver y todo eso chicos así que realmente es importante que la verifiquen cuando puedan no es necesario que visiten todos los días pero es importante que la chequen de vez en cuando para enterarse de todo ahí voy a poner el horario de los directos que vamos a jugar si va a haber un sorteo sorpresa o relámpago durante el durante el directo lo diré también así que nada chicos esto va a ser todo por el vídeo de hoy yo sólo quiero saber sus opiniones quiero ver sus comentarios que piensan de los super chats que piensan de los miembros los miembros ahora mismo el precio no los puedo cambiar tendría que eliminar las ventajas que se puede hacer también si consideran que debería eliminar el de 24 99 o alguna otra de ejemplo saber y simplemente dejo el bronce que es lo que tenía pensado simplemente una manera de una manera adicional de apoyar el canal que es algo que probablemente haga próximamente pero bueno ya veremos qué tal solo quiero saber su opinión que piensan que les gustaría ver en el canal qué opinan de los super chats que opinan de los miembros del canal a que opinan de los sorteos que opinan de los directos y todo eso así que chicos déjenme saber qué opinan y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós